La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Educación Andimiquique se sumó al paro nacional de advertencia en rechazo a la desmunicipalización que propone el proyecto de ley de reforma educacional. La movilización se llevó a cabo en la Secretaría de Educación con una serie de actividades en donde los funcionarios se manifestaron de manera pacífica. La desmunicipalización tiene que ser a través de la estructura que existe en el Ministerio de Educación, que son los departamentos provinciales y la seremía. El gobierno propone un servicio local de educación, que el proceso de movilización se haga a través de esos servicios, que van a ser desconcentrados, que van a depender del Consejo Nacional de Educación, pero que van a tener autonomía propia. Entonces nosotros pensamos que para una verdadera educación pública tiene que ser a través del Ministerio y no a través de una organización que es un maquillaje lo que en este momento hay. La otra razón del paro de la Asociación de Funcionarios es el llamado encasillamiento que no permite la estabilidad laboral de sus miembros. Estamos pidiendo encasillamiento para todo el personal ahora y no después y no estamos de acuerdo con los servicios locales. Queremos que se traspasen los colegios al Ministerio, no a los servicios locales. No queremos esa figura que se está propiciando en estos momentos. Por parte del Ministerio de Educación afirman que han recibido de buena manera las solicitudes de los funcionarios. Ayer, antes de ayer, nos entregaron un documento a todos los Cereminos, hicieron ya los de Pro, y yo los he acogido, nosotros estuvimos compartiendo un desayuno, ellos democráticamente están haciendo dar a conocer sus puntos de vista en relación a estos proyectos de ley. El paro en primera instancia fue de 24 horas, aunque no descartan que se extienda de no recibir soluciones a su pelitorio.